Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hacer una introducción a la tipografía digital. Actualmente estamos en la era digital, es decir, en la era de la tecnología, de la información y del conocimiento, donde internet está al alcance de todos. Los objetivos que nos planteamos van a ser conocer el paso de la tipografía escrita a la tipografía digital y tipografía en la web, las limitaciones que esto conlleva y una serie de conclusiones. Con la llegada de los ordenadores personales y programas más accesibles, la tipografía se utiliza habitualmente. El usuario se convierte en creador, dispone de programas de autoedición donde él mismo puede configurar el texto como quiera. Accede al ordenador, accede a las partes internas del ordenador, puede instalar, desinstalar fuentes, etc. El texto además también adquiere gran importancia en internet, es uno de los elementos fundamentales, junto con la imagen. El desarrollo de software, la integración del ordenador con otros medios, la distribución masiva de información, cambian el modo de trabajo, los medios y los soportes. Actualmente las empresas quieren estar en internet y el diseñador debe introducir la información en las páginas web. Lo que ocurre es que se encuentra con una serie de limitaciones a la hora de llevar esto a cabo. En el diseño, la tipografía es crucial, pero en la web está restringido a lo que el usuario o lector tiene en su máquina. Si nosotros diseñamos una página web con una tipografía determinada, el usuario debe de tenerla en su propio ordenador. De lo contrario, se sustituirá por otra diferente. De esta forma, pues cambian los diseños, pueden cambiar los tamaños, etc. Son algunas de las limitaciones con las que nos encontramos. Por un lado, el tipo de fuente. Al comienzo, en internet, solamente habían dos tipos de fuentes. En las plataformas Windows teníamos la Times New Roman y en las plataformas Mac teníamos la Times. No había ningún problema. Sin embargo, ahora, si nosotros como diseñadores, como creadores de página web, utilizamos una fuente, debemos de tener claro que esa fuente, debemos ser conscientes de que esa fuente también esté en el equipo del usuario. Hay fuentes seguras, lo que llamaríamos fuentes seguras y compatibles para la web, como pueden ser en Windows la Arial, que coincidiría con la Helvética de Mac, la Courier, la Sans Serif, que coincidiría con la Géneva, la Serif con la New York, la Times New Roman con la Times, la Comic Sans, etc. Pero no debemos olvidarnos que hoy en día el usuario puede acceder y desinstalar tanto como instalar fuentes, con lo cual realmente no hay fuentes 100% seguras. Por otro lado, otra limitación es la elegibilidad en pantalla. Hay una serie de fuentes que son más difíciles de leer, son las fuentes con Serif, con remates, con adornos. En cambio, las fuentes sin Serif son perfectamente elegibles en Internet. Además, también disponemos de algunas fuentes diseñadas exclusivamente para uso digital, como estos ejemplos que podemos ver aquí. Por otro lado, el tamaño de la fuente también influye. Hay tamaños distintos en diferentes plataformas. Las fuentes del ordenador son digitales. Los tamaños en píxeles, la máxima compatibilidad entre sistemas operativos, la inmutabilidad del tamaño, son opciones que se dan, pero a veces pueden impedir la accesibilidad. Debemos tener en cuenta, al trabajar con la resolución, que en Mac 72 píxeles por pulgada corresponden a los 96 píxeles por pulgada del PC. Si trabajamos en puntos, puede ser que luego a la hora de pasarlos a píxeles cambien esos tamaños. Y por último, otra limitación que nos encontramos es el anti-aliasing. El anti-aliasing es la pérdida de datos después de un proceso de transferencia. Si observamos estas dos letras, podemos ver como una tiene los contornos dentados. Sin embargo, la otra los tiene perfectamente suavizados. El anti-aliasing es un recurso que poseen algunos programas que permite generar formas con bordes suaves. Dentro de estas limitaciones, se han planteado una serie de soluciones. Algunas de ellas es, por ejemplo, a la hora de trabajar con el texto en internet, plantearlo con hojas de estilo, con hojas de estilo CSS. Estas hojas de estilo lo que nos proporcionan es la posibilidad de disponer de tres fuentes, de proponer tres fuentes. Si nosotros diseñamos, por ejemplo, con la fuente Arial, además le podemos indicar que como una segunda utilidad tengamos la fuente helvética. Si esta página web se está visualizando en la máquina de otro usuario y no dispone de la fuente Arial, automáticamente va a coger la fuente helvética. Por otro lado, otra opción sería convertir el texto en imágenes con programas como pueden ser Fireworks o Photoshop, lo cual pesaría más, pero sería una opción. Convertir el texto en Flash, utilizar el sistema web en Vending Font Tool o archivos PDF. A la hora de elegir la tipografía, básicamente debemos tener en cuenta, debemos elegir el tipo más adecuado, que depende en gran medida del tipo de mensaje al que va enfocada la composición y debemos tener en cuenta la elegibilidad y la composición, sin olvidarnos de el usuario. Si vemos algunos ejemplos de sitios web, podemos comprobar como la imagen no está exclusivamente utilizada en su función informativa, sino también en su función decorativa o como imagen. Vemos como se puede utilizar a modo de fondos, para dar sensaciones de textura, informativa, decorativa, siempre acorde al estilo de la página. Bien, pues como conclusiones podemos sacar que existen unos mínimos estándares para una buena tipografía y composición donde no se debe olvidar la función estética informativa del carácter y ser muy conscientes de las limitaciones que tenemos en cuanto a lo que el usuario tiene en su máquina.